En Madrid de Navarra ya se ha hecho este plan, este plan que se quiere tomar a cabo de unificación de los laboratorios para una posterior privatización de los mismos. Aragón tenemos una realidad diferente y esto es un ataque no solo al modelo sanitario, sino al mundo rural aragonés. Estas ideas son uno de los puntos que nosotros sí que llevamos siempre demandando en cuanto al hospital de Barbastro, sirve como vertebrador de toda una zona, desde el Pirineo hasta el Fraga y nosotros creemos que tiene que ser un hospital con medios suficientes para atender a esa zona.